Bienvenidos nuevamente a mi canal de YouTube, Los Relojes de Sergio Este es uno de los tres relojes que me mandó la tía Vostok en colaboración Uno me lo regaló, pero ya les contaré más adelante Así que voy a comenzar con este porque Fíjense que subí la imagen a mi Instagram Le hice además un reel Se me hizo un reloj muy original en su diseño Muy bonito, muy elegantón Y una de las personas que vio ese reel Mi amigo Christian Conca Decidió comprarlo, lo pagó Así que voy a hacer la reseña de este reloj Porque tengo que enviárselo y ya le urge tenerlo Lo entiendo muy bien La tía Vostok no destaca por sus presentaciones o sus cajas Es una cajita de plástico El modelo que pueden verlo con la tía Vostok Es el 581-096 El calibre que trae es el 24-03 Es un reloj mecánico manual La tía Vostok tiene la distribución directamente de Chistopol De la fábrica de Jack Que por cierto fue fundada en 1942 Entonces estos relojes ya tienen su historia Pero antes de mostrárselos Vamos a ver el intro Y regresamos Vayan por un café Y hablemos de relojes Un reloj ruso Chueco Las 12 las tiene a las 2 El 10 Está a las 12 La corona no está a las 3 Ni a las 4 y media Ni a las 8 Está a las 2 Que son las 12 Super original Sergio ¿Cuáles relojes quieres para reseñar? Este lo vi super original Y le pedí de favor que me lo enviara Por cierto están apareciendo aquí abajo sus datos También en el área de descripción Dejo el link Le dan click Y los lleva directamente a la tienda de la tía Vostok Y también les dejo su Instagram Ahí está muy activa también Y puede resolverle las dudas que tengan Este reloj lo conocemos como el Vostok Prestige Es un reloj mecánico manual Como les mencionaba Mide de 10 a 8 O de 8 a 2 38 milímetros De largo O lock to lock 45.2 milímetros Usa correas de 18 milímetros Y la altura es tan solo de 11 milímetros El cristal es de acrílico Viene en domo El reloj es únicamente para 30 metros Nos indica Vostok Que tiene una reserva de marcha De 31 horas En este color hermoso de manecillas Vean el diseño que tiene en su carátula O su esfera Todos sus índices son aplicados Zero Loom por supuesto Es un reloj de vestir Se me hace bastante elegante En el perfil interno del reloj Vamos a encontrar de 5 en 5 Hasta el 60 E indicadores de cada minuto Encontramos su segundero En small seconds Lo encontramos aquí a las A las 9 A las 7 A las 6 Donde iba el 9 Entre el 8 y el 9 Que es el 6 y el 7 No tiene paro de segundero Para el remonte manual Y poder ajustar lo que es la hora Por cierto miren Me acompaña este Hamilton Intramatic Aquí arriba va a aparecer el link Para que vayan a ver la reseña O si no al final También van a ver La imagen Le dan click Y los lleva a ver directamente Este hermoso reloj Aquí lo tenemos Lo que más me llamó la atención De este reloj Es la posición Del mismo Que cuando te lo pones Si tú vas sentado Manejando Vas viendo la hora Perfectamente bien Sin tener que girar la muñeca No sé Es un reloj Es un reloj Que no me lo quedé Porque es de 38 milímetros Y no se me ve bien Bueno Te las voy a mostrar en mi muñeca Pero Muñecas De no más de 17 milímetros Les luce espectacular O también hay gente Que les gusta Traer ya relojes Creo que está regresando La moda de traer relojes Más pequeños Ahora en la muñeca De hecho empiezan a hacerse Más pequeños Los relojes Están encogiendo Le pusieron ahí La chiquitolina El chapulín colorado Para que lo podamos ver Aquí está Tenemos Vostok a las 12 Abajo del logo de Vostok Dice 17 piedras Para nosotros son joyas Y aquí encontramos Que está hecho en Rusia Pueden ver aquí Que todo reloj Viene pulido Por cierto No es de acero inoxidable Únicamente viene cromado Es un reloj Muy muy ligero No le quiero quitar esto Para que Cristian Lo pueda hacer Pero aquí viene un águila Una tapa presión Es muy fácil de quitar Metes aquí cualquier Punta Lo abres Y ya puedes ver Su mecanismo O su calibre No lo recomiendo Porque después El problema es cerrarlo Y como no tiene un bisel De no de apoyarse A menos que tengas Ese instrumento Para cerrarlo No lo recomiendo Por cierto Estoy viendo que aquí En los brazos Tiene para retiro rápido De sus pernos Así evitas rayar En la parte de aquí abajo Por lo mismo De que está pulido Y vean Para mí lo que destaca De este reloj Primero Ya lo había dicho Su diseño La forma La ubicación De todos sus índices Y de la corona Además de que también Su segundero quedó chueco Quedó yendo para allá Vean qué hermosos Vean qué hermosos brazos Tiene este reloj No sé ustedes Pero para mí Se me hicieron súper elegantes Van ad hoc Con este reloj De prestigio Como dice Prestige Vean qué bonito Me lo voy a poner Para que lo vean En mi muñeca De 18 centímetros Vamos a dejar Este aquí Un ratito Por acá ¿Qué calificación Le pondría a la correa? Yo creo que un 8 Un 8 todavía está dura Pero si es piel Por cierto Su hebilla viene firmada Con el logo de Vostok También viene pulido Es buen detalle Esto está en 18 Y cierra en 16 Por cierto Su correa viene larga Fíjense Casi me lo Me pongo hasta el último La última perforación Para ponérmelo Entonces Está súper bien Aquí está Vean nada más Qué bonito reloj Como les repito Mi muñeca es de 18 centímetros Y no se me ve Nada Nada mal Estoy viendo el reloj Y veo perfectamente Bien la hora Son las 3 y media Mentira Es la 1.25 En este reloj Porque realmente La hora es otra Todos relacionamos Vostok Con Amphibia Vostok Con el mar Vostok Con Divers Pero poca gente Conocemos Y yo tampoco Lo conocía Este tipo de Vostok De vestir Y me sorprendió Muchas gracias nuevamente A la tía Vostok Por haberme lo prestado Pues muchas gracias Si está apareciendo Mi Instagram Aquí abajo Y si no Estuvo todo el tiempo Aquí arriba Para que me sigan Y vean foto De la colección De mis relojes Vean el reel Que le hice A este hermoso Vostok Prestige Si eres nuevo o nueva Por favor no olvides Suscribirte Y activa la campana Para que te lleguen Los avisos De mis nuevos videos Próximamente Otros 2 Vostok Muchas gracias Y hasta el próximo video Hasta el próximo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!